¿Crees que un fenómeno paranormal puede conseguir que una película de éxito se vaya al traste? El 31 de octubre de 2012 pasaron dos cosas. La maldición de una película con éxito asegurado y el comienzo de una búsqueda que explicase su fracaso. Quédate conmigo para saber por qué la primera película stop motion de Europa jamás... Chego a los cines. Dos días pueden cambiar tu vida para siempre. Y si no, que se lo pregunten a Fernando Cortizo. El estreno de Oh Apostolo se canceló cuando todo el mundo estaba preparado para verla. Calles con carteles del estreno, autobuses rotulados, más de mil cines firmados en todo el mundo que iban a estrenar el film, un millón de euros de beneficios garantizados y siete para marketing y publicidad. Esas fueron las cifras que llegó a alcanzar la peli maldita. La obra tenía todo para triunfar. Ganadora de multitud de festivales, nominada a los Goya y preseleccionada para los premios Oscar. Contó con la ayuda de personajes tan ilustres dentro del mundo del cine como Luis Tosar, Geraldine Chaplin o Paul Nashy. Sin embargo, una sucesión de extrañas circunstancias hizo que todo se fuese al garete. El 80% de las salas cancelaron el estreno. La distribuidora nunca pagó lo prometido. Y todas las copias de la película ardieron en un incendio. La película narra la historia de un convicto recién fugado de la cárcel que trata de recuperar un botín escondido años atrás en una solitaria y apartada aldea. Sin embargo, lo que encuentra supone una condena mayor de la Gyojo. Siniestros ancianos, extrañas desapariciones, espíritus, un peculiar sacerdote y hasta el mismísimo artipreste de Santiago cruzan sus caminos en una historia de terror, humor y fantasía. Y lo que es más importante, todo ello con la Santa Compaña muy presente durante el hilo argumental. La Santa Compaña es una procesión de almas en pena. Es una mensajera de la muerte que vaga por los caminos de Galicia. Con la mosca detrás de la oreja, Cortito se decide investigar sobre la Santa Compaña. ¿Sería esta la causa de sus desgracias? ¿Habría blasfemado demasiado con su película y se estarían vengando las ánimas de él? Tras más de una década de investigación, el resultado es el documental Buscando la Santa Compaña, una obra de 80 minutos sobre el misterio más conocido de Galicia. ¿Se descubrirá si la Santa Compaña es una realidad o nos tendremos que seguir conformando con la leyenda? En Buscando a la Santa Compaña, Cortito entrevista a multitud de testigos que han visto en primera persona el suceso. Si todavía no has pausado el vídeo para buscar más información sobre este mito, te resumo en lo que consiste. La Santa Compaña es una procesión de ánimas que se han perdido en su camino hacia el paraíso. También recibe otros nombres como la Estantigua, la Huestia, la Estadea o la Procesión de los Muertos. Habitualmente se representa como una reunión de almas vestidas con una túnica negra que portan faroles y se dirigen hacia el purgatorio. La Comitiva va presidida por un vivo que porta una cruz y un caldero de agua bendita. Acompañar a la Compaña puede ser presagio de muchas cosas. Bien que el fin de los días se acerca para esa persona o que van a suceder cosas negativas en su entorno. Para evitar unirse a esta procesión, los estudiosos del tema recomiendan portar una cruz, rezar, hacer un círculo en el suelo y meterse en él o no te lo pierdas porque estás muy buena. Salir corriendo, aunque no es lo más recomendable. Por otro lado, se dice que no todas las personas están capacitadas para ver a la Compaña. Únicamente algunos dotados podrán verla cuando pase ante sus ojos. Estos elegidos son aquellos que recibieron su bautismo con el óleo de los difuntos por error. Por último, la Compaña suele aparecer de noche y en lugares oscuros y silenciosos. Habitualmente se ha reportado su presencia en los cruces de caminos de los montes de Galicia, pero también ha habido testigos en otras zonas de España como León, Asturias o Extremadura. ¿Tú qué crees? ¿Mito o realidad? Según los testigos que podemos ver en el documental, esto es totalmente cierto. María Reboiras, por ejemplo, asegura haber presenciado una especie de entierro en la zona de Pedrouzos junto con su madre y su madrina. Se trataba de un encuentro de 20 o 30 personas. Su sorpresa llegó cuando, pasada una temporada, descubrió que su padre, que había emigrado, había sido enterrado el mismo día y a la misma hora que se produjo el suceso. Manuel Alago es otra testigo que narra la historia que vivió con su abuelo. Este, en sus últimas horas, le reconoció que había estado con la Santa Compaña que había acudido a su cama para prepararlo para su muerte. Tanto ella como su madre quedaron estupefactas al escuchar el relato. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor cuando días después comentaron la historia con una vecina que les confirmó lo relatado por el anciano. Sí, yo vi mucha gente entrar y salir durante la noche, afirmaba la vecina según Manuela. Cuanto menos, dos ejemplos curiosos. Por si acaso en Galicia se han protegido con más de 12.000 cruceiros ubicados en los cruces de caminos de los bosques y los montes. Para completar el documental y hacer de él un documento redondo y valioso, Cortizo también entrevista a expertos que aporten otro punto de vista sobre el enigma de la Santa Compaña. Muchos coinciden en que el folclore gallego y la cultura de los muertos de Galicia son fundamentales para entender la Compaña. Igualmente coinciden que la religión tiene mucha influencia en el mito. Un mito que proviene de culturas ancestrales como la vikinga o la celta, que se ha cristianizado hasta llegar a lo que entendemos a día de hoy como Santa Compaña. Sin embargo, ninguno se atreve a afirmar desde un punto de vista científico ni la existencia ni la no existencia de estas procesiones de almas en pena. Vamos al fondo del asunto. ¿Es la Santa Compaña un mito o te la puedes encontrar cuando caminas de noche por algún monte de Galicia? A lo largo del documental se dan varias teorías para explicar la existencia de la Santa Compaña. Desde una teoría que basa su explicación en que se trata de visiones derivadas de problemas psiquiátricos, pasando por una teoría alucinógena provocada por un hongo muy presente en el territorio gallego, hasta que podría haber sido creada en ocasiones a través de una linterna mágica o que simplemente se trata de un mito religioso. Sea cual sea la posible teoría, ninguna ha podido ser 100% probada. Lo que sí es cierto es que la Compaña ha estado presente en la vida gallega desde hace siglos. Los más pillos han llegado incluso a aprovecharse del mito para realizar robos y hurtos. Incluso ha servido de testaferro para los narcotraficantes de la costa gallega. Todos estos malhechores se aprovechaban del miedo provocado por la Santa Compaña para simular apariciones a través de ruidos o luces que les limpiasen el camino para cometer sus delitos. Para resolver el misterio hacia el final del documental, Cortizo se decide a descubrirlo por sí mismo. Durante una noche se traslada con su cámara a uno de los lugares donde los testimonios indican que ha aparecido la Santa Compaña. Y... Para nuestra desgracia, no vemos nada de nada. Parece ser que tendremos que acudir de madrugada a un monte gallego para descubrir si realmente existe esta procesión de ánimas. Si no te apetece viajar, también te puedo decir que sobre este suceso existen otros documentales e incluso un reportaje de Cuarto Milenio. ¿Te atreves a verlos? Yo. Por supuesto, seguiré investigando. Si quieres que haga más vídeos como este, dímelo en comentarios. Muchas gracias por tu tiempo moderno. ¡Nos vemos!